Hola, 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 hola mis chicas y mis chicos, muy buenos días, miren nada más, así empezamos este video en la tienda de CVS, vamos por el babo a todo lo que da a tope mis chicas, con todos los poderes, ya que este babo no nos quiere dejar por nada del mundo. Bueno, estoy aquí dentro de la tienda de CVS y te voy a compartir unas ofertas que puedes estar realizando, ofertas que comenzaron este día de hoy, domingo, domingo 8 de noviembre y se terminan el 14 de noviembre, así que pues comenzamos con el más deseado, nuestro papel higiénico, wow, pero bueno, no, en serio, estas ofertas de esta semana están quedando súper, súper bien, mis chicas, ya les compartí un video anterior, pasen a verlo, están productos gratis, productos gratis y con ganancias, así que pues a darle con todo. Vamos a comenzar estas ofertas dejándoles saber que pues bueno, tienen toda la semana para aprovecharlas, está esta semana en CVS, está buena y vamos a ver qué más podemos sacarle de jugo aquí, ya comenzando, comenzando con el babo, pues vamos a ir arrasando ya que no nos quiere dejar, ¿verdad? Así que bueno, ustedes pónganse cómodos y cómodas y vámonos a cuponear. Bueno, déjenme compartirles la primera oferta con la que vamos a comenzar, viene siendo estos productos de aquí de los Maybelline, están en un especial, gastas la cantidad de 12 dólares y recibes 5 dólares en Extra Box, esta oferta la podemos hacer este límite 3 veces, ¿ok? Bueno, en esta oferta nos está anunciando que la máquina roja nos va a dar un cupón misterioso, si ustedes tienen su tarjeta de la tienda de CVS, el cupón misterioso solamente lo imprime esa maquinita roja, así que para escanear este cuponcito, para obtener este cupón deben escanear su tarjeta en la máquina roja, así que bueno, aquí les voy a dejar una idea de compra para que si ustedes la quieren realizar y les parece bien, pues se vayan con todo por este especial. Bueno, mis chicas y mis chicos, por aquí les voy a dejar esta opción de compra, si ustedes la quieren realizar, adelante, ¿ok? Bueno, aquí en esta compra yo les voy a estar mostrando para poder hacer lo máximo del límite de la oferta, que viene siendo 3 veces. Bueno, los productos estos de aquí, de esta base, estos productos de aquí cuestan el precio en mi tienda de $12.99, vamos a estar agregando uno de estos Lip Super Color Stay, estos están por el precio de $11.49 y a esta oferta le voy a estar agregando esta paleta de aquí, que cuesta el precio de $12.49. Por estos tres productos se nos hace un total a pagar de $36.97. Para estos productos vamos a estar utilizando lo que vienen siendo estos cupones, vamos a estar utilizando un cupón de $2 para el producto del rostro, un cupón de $2 para lo que viene siendo el labial y vamos a estar utilizando un cupón de $1 para los productos de los ojos, ¿ok? Que vienen siendo estas de aquí. Por todos estos productos vamos a estar utilizando esos cuponcitos. Adicionalmente vamos a estar utilizando el cupón misterioso de la máquina roja, que les digo que pues ese cupón se imprime solamente con la máquina roja, ¿ok? Y aquí voy a estar agregando lo que viene siendo este cupón, déjenme ver si lo pasé, un cupón de $5 off en $35, de $10 off en $35 en productos de Maybelline. Y bueno, el cupón viene siendo este de aquí de $10 off en $35. Como aquí estamos gastando la cantidad de $36 dólares, este cupón pasa perfectamente. Después de utilizar todos los cupones, este, manufactureros y de la máquina roja, nuestro total va a bajar a la cantidad de $18 dólares con $97. Recuerden que aquí que por cada $12 dólares que gastamos nos regresan $5 dólares, así que aquí nos van a regresar $5, $10, $15 dólares, porque aquí estamos gastando, pues, las tres veces, este, la cantidad que nos está pidiendo este especial. Después de recibir los $15 dólares en Extra Box, por esta compra al final vamos a estar, perdón, $12 dólares, ¿ok? $12 dólares, gasta $12 y recibe $5. Después de recibir los $15 dólares en esta compra, este, vamos a estar recibiendo $3 dólares más adicional por el Club de la Belleza, dejando esta compra de aquí por $0.97 centavos o $0.32 centavos cada producto, ¿ok? Bueno, por aquí les voy a mostrar mis cuentas. Aquí están todos los Maybelline Foundation Palette Lipstick, quedan en $36.97. Usamos todos estos cupones que salieron en los libros de este $10.18, el misterioso, los cupones de Maybelline, y aquí vamos a estar recibiendo $15 dólares en una Extra Box, $3 dólares de parte del Beauty por gastar $30, nos quedan $0.97 centavos y lo dividimos para los tres, nos quedan en $0.32 centavos cada producto. Así que, súper buena oferta para que ustedes puedan aprovechar. Si ustedes la quieren hacer de otra forma, pues ustedes saben que esta es una idea que yo les dejo aquí en caso de que ustedes quieran hacer esta oferta. Otra oferta también que les quiero compartir es esta oferta de aquí de los productos de los Gillette. Este, no nos quedan gratis, pero es una buena oferta también para aprovechar. Estos productos de aquí de los Gillette y Venus están por el precio de $9.99. Cuando compramos la cantidad de dos a ese precio, nos van a estar dando lo que viene siendo un Extra Box de $8 dólares. Así que $9.99 más $9.99 se nos hace un total a pagar de $19.98 centavos. Para estos productos, recibimos cupones de $2 dólares en los libros de el P&G de este mes. Así que, bueno, vamos a usar esos dos cupones. Pagamos $15.98 centavos. Nos regresan $8 dólares en una Extra Box, dejando estos dos productos por el precio de $7.98. Si lo dividimos para los dos, nos quedan en $3.99 cada producto. Pero si ustedes llegan a tener un cupón de la máquina roja que diga gastas $20, gastas $20 y te descuentan $5 dólares, vamos a agregar estos $5 dólares a esta compra, a este total de aquí. Vamos a restarlos. Pagaríamos $10.98. Nos regresan $8 en Extra Box, haciendo esta compra por $2.98. Si lo dividimos para los dos, nos quedan en $1.99 cada producto que se me hace. Pues hay un buen precio, pero comúnmente los podemos sacar gratis. Bueno, por aquí tenemos esta compra. Esta compra te voy a dar dos ideas diferentes para que la puedas realizar. Una va a ser con puros cupones digitales, que de hecho esa es mi favorita. Y pues la otra te la voy a dejar normal. Esta compra se la puede realizar una sola vez. Límite de una vez. Y te dice gastas $30, recibes $10 dólares en un Extra Box. Están participando varios productos, como puedes ver por aquí. Bueno, en esta compra vamos a estar agregando tres productos Pantene que están por el precio de $3 por $12 dólares. Ok. Vamos a estar agregando tres productos de estos. Ok. Chicas y mis chicos, a esta compra le vamos a estar agregando un producto de estos de las pastas dentales del Crest por $2 dólares y $0.99. Le vamos a estar agregando un Tide Pots grande por el precio de $11.94. Y le vamos a estar agregando un Tide Pots pequeño por el precio de $4 dólares con $0.94. Entonces aquí la compra se vería de la siguiente manera. Es como visualmente se vería esta compra. Agregando los Tide Pots grandes, los Tide Pots pequeños, tres productos de estos de los Pantene y una pasta dental del Crest. Por todos estos productos antes de cupones se nos hace un total a pagar de $31 dólares con $0.87. Para los productos de los Tide Pots. Tenemos este cupón de $3 dólares digital. Para los productos de los Tide Pots pequeños tenemos un cupón de $2 dólares que se ve así. Este es para el detergente líquido. Pero pues bueno, si ustedes quieren agregar este Tide, es uno parecido a este, pero es de $2 dólares. Así que pues bueno, ahí no le pasé la foto, pero es uno de $2 dólares para este producto. Vamos a estar agregando para los productos Pantene. Este cupón de $5 dólares en la compra de tres productos Pantene. Este cupón de aquí de $2 dólares en la compra de $7 dólares en productos Pantene. Y para los productos Crest vamos a agregar un cupón digital de $1 dólar que está disponible en la aplicación de CVS. ¿Ok? Entonces, después de todos esos cupones vamos a pagar la cantidad de $18 dólares con $87 centavos. Nos regresan $10 dólares en un extra box haciendo esta compra por $8 dólares con $87 centavos. Si lo dividimos para 1, 2, 3, 4, 5, 6 productos, nos quedan por el precio de $1 dólares y $47 centavos más o menos cada producto. Así que pues si ustedes quieren realizar esta compra, esta es una idea solamente con cupones digitales. Si es que ustedes tienen algún cupón de la máquina roja de $3 dólares o en productos Tide, pueden agregar a esta compra. Yo no lo tengo, pues por eso no se los muestro. Así que pues ese es el problemita ahí. Así que bueno, ahí les dejo esta idea de compra con lo que viene siendo cupones digitales. Bueno, mis chicas, para la segunda opción de compra, la segunda idea de compra, recuerden que solo la pueden realizar una vez. Estaríamos llevando tres productos Pantene por el precio de $3 dólares. Estaríamos llevando dos Tidepods por el precio de $4.94 cada uno. Por los dos, un total de $9 dólares con $88 centavos. Estaríamos agregando un producto Crest por el precio de $2.99. Y a esta compra, ¿qué les digo? Que esta es una de mis transacciones favoritas por los cupones que tengo. Y pues aparte de eso son, solamente usamos un cupón manufacturero. Pero pues bueno, de todas maneras me gusta y espero que ustedes la puedan realizar. Es agregando dos productos de estos, de las aguas de aquí. Estas aguas también califican en el especial, gastas $30 y recibes $10 dólares en un extra box. Así que pues bueno, aquí la compra nos quedaría. Les voy a poner más o menos aquí para que se vea visualmente cómo se vería esta transacción, ¿ok? Sería así, los productos de Crest y porque pues estas aguas están muy pesadas como para, como para subirlas, ¿verdad? Bueno, entonces la compra se vería así. Dos paquetes de aguas de estas de la marca de Cibies por $2.99. Se nos hace aquí un total de este $5.98 más los tres Pantene por tres por $12 dólares, más los Crest por el precio de $2.99 y más los Taiputs por $4.94 cada uno. Por los dos se nos hace un total de $9.88. Por estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 productos antes de cupones estaríamos pagando la cantidad de $30 dólares con $0.85. Aquí para los productos de los Taiputs vamos a estar utilizando este cupón de aquí de este, déjenme un segundo, de $2 dólares. Déjenme voy a buscar ese cupón porque de seguro lo tengo aquí. Chicas, ahí está. Este es el cupón de $2 dólares que igual para la anterior transacción lo vamos a poder utilizar. Este era el de $2 dólares que les estaba mostrando. Vamos a usar este cupón de $2 dólares para uno de estos y un cupón manufacturero de los libros del P&G de $2 dólares para este de acá. Para los productos Pantene vamos a estar utilizando este cupón de $5 dólares en la compra de tres Pantene y este digital de dos of en la compra de $7 dólares en productos Pantene. Para el Crest vamos a estar utilizando el cupón digital de la cantidad de $1 dólar que está disponible en la aplicación de CVS. Y para lo que viene siendo el agua tenemos dos cupones. Tenemos este cupón de $1 dólar para los productos del agua y tenemos este cupón de $2 dólares en la compra de dos aguas de estas de aquí. Cuando ustedes escanean este código de barras aparece que estos dos cupones califican para estos productos así que $3 dólares en descuentos para las agüitas que es un muy buen descuento. Después de utilizar todos esos cupones vamos a estar pagando la cantidad de $15 dólares con $0.85 pero nos regresan $5 dólares, que digo $10 dólares en una extra box. Haciendo esta compra por $5 dólares con $0.85 o $0.73 cada producto que bueno. Si ustedes quieren decir que la pasta lo agarramos gratis pues de todas maneras para el agua, para detergente, para shampoo. Más que todo el agua que es súper indispensable. Esta es mi compra favorita de gastas $30 y te regresan $10 dólares en una extra box. Así que pues bueno, si ustedes quieren aprovechar esta compra, está excelente. Y bueno, por aquí también vamos a poder aprovechar una semana más los productos estos de los Babu. Estos están por el precio de $10 dólares con $0.99. Compras uno, recibes el otro gratis y cuando compras dos vas a recibir un extra box de $3 dólares. Para esta compra vamos a querer comprar la cantidad de cuatro papel higiénicos, ¿ok? Solamente vamos a estar pagando por dos porque la oferta en CV te dice compras uno, otro gratis, compras uno, otro gratis. Al comprar cuatro te cobran por dos, dos son gratis. Así que dos por $10.99 se te va a hacer un total a pagar de $21 dólares con $0.98. Para este especial puedes utilizar un cupón BOGO que dice compras uno y te dan otro gratis. Así que por parte de CVS vas a recibir dos gratis. Por parte del cupón digital o el cupón de la máquina roja, compras uno y otro gratis, recibirás otro gratis. O sea, el tercero. Y así que por esta compra solo vas a pagar por uno, pero te vas a llevar la cantidad de cuatro. Dejando esta compra por $10.99, te regresan $3 dólares en un extra box. Haciendo este especial por $7.99, si lo divides para los cuatro productos te quedan en $2 dólares cada uno de ellos. Así que pues una buena oferta para poder aprovechar. Y bueno mis chicas y mis chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó no se olviden de regalarme un like, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que hay un nuevo video. Y pues bueno mis chicas y mis chicos, yo me despido. Que tengan un excelente día y nos vemos en mi próximo video. Besitos. Bye.